Pues comenzamos nuevamente con el primer podcast de Steemit Habla de 2018, comienza obviamente nuevamente contenido original conectando a la comunidad hispanohablante con Steemit y pues bueno a disfrutar esta gran sorpresa ya que tenemos Star Wars invade Steemit Habla. Esto y mucho más a continuación. Star Wars Ahora sí, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, pues les doy la bienvenida, soy su anfitrión Mauricio Vite de este programa Steemit Habla. Bueno, pues es la primera vez ahorita aquí que me toca pues hablar solo y tener estar aquí como anfitrión principal del de esta bueno de esta transmisión. Le quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando ahorita en vivo desde el chat de Discord. Para la gente que escuche después el podcast, los invitamos, pues se unan aquí al chat y donde podrán interactuar con muchísima gente que participa. Bueno, bueno, al chat de Cervantes antes que nada a la gente que participa hispanohablante en Steemit. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación y pues bueno, como les dije, vamos a empezar con varios contenidos. Pues ahora sí que de varios temas. Ahorita, pues antes que nada para la gente que nos había escuchado, me había escuchado en los podcast anteriores. Se había quedado pendiente a seguir entrevistando a los curadores que están en el equipo Cervantes, que son los que impulsan muchísimo a la gente a que sigue escribiendo en Steemit y que pues bueno, sientan que es muy valorado su contenido. En este caso, pues quiero darle la bienvenida en este momento pues a Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches allá desde Eslovenia. Bueno, pues bueno, Mauricio, buenas noches a toda la gente de la comunidad de habla hispana. Bueno, todo bien por aquí. Mi nombre es Gustavo Noles. Soy venezolano, residenciado de hace ya casi tres años aquí en Eslovenia. ¿Cómo está el frío por allá? Eso, evidentemente. Ahorita debería estar como en dos grados, de cero a dos, pero hoy tuvimos trece. Órale. Casi que vamos para la playa, casi. Vamos a la playa. Oye, y es que sí te pregunto lo del frío porque la semana pasada yo estaba en Estados Unidos, en Nueva York, y bueno, no sé si has visto las noticias. Ahorita parecía la tormenta de el día después de mañana hubo una, así se llamaba, bomba ciclón. A mí me tocó experimentar por primera vez menos trece grados, pero bueno, yo creo que luego tú estás acostumbrado a eso, ¿verdad? Sí, bueno, aquí hace este invierno que pasó, llegamos a menos dieciocho. Menos dieciocho. Y bueno, ahí sí estaba, bueno, yo vengo de Venezuela que ya cuando sientes que hay dieciocho ya tú sentías, ahí está como haciendo frío. Pero bueno, aquí me ha tocado menos dieciocho y es cuestión de acostumbrarse, de abrigarse, pero sí, sí vi que en Nueva York, menos treinta, menos treinta y cinco. Sí, ya con el factor viento se siente horrible, la verdad es que pues está impresionante, pero oye Gus, pero a ver, cuéntanos un poquito de ti, Mia, te voy a ser honesto. Cuando estaba yo buscando a los curadores en un principio, pues obviamente a ti me era difícil buscarte porque pues no sabía hasta lo de la cuenta. No había tenido, de hecho, la oportunidad yo de conocerte, de hecho, de platicar contigo y bueno, ya lo habíamos platicado hace como un mes. Pero pues bueno, queríamos que nos cuentes un poquito más sobre ti, sobre cómo fue que te uniste a Stimit antes que nada, qué es lo que posteas primero que nada en tu cuenta personal, qué es lo que siempre le pregunto a lo que le preguntan a todos los curadores. Entonces, pues adelante. Ok, bueno, yo inicié, bueno y ese es el perfil que tengo ahorita, Handmade, inicié en Stimit, bueno, conseguí Stimit, así que buscando en internet vi esa opción en junio, en julio. Me acuerdo que hubo un primer boom dentro de internet cuando hicieron el primer pillado y cuando ese boom de los, esos artículos en inglés que estaban dos 15 mil dólares, 20 mil dólares. Y eso le dio durante una semana o dos, le dio un pequeño boom a Stimit, a la plataforma. Entonces, topé con ella, pero igual no le presté mucha atención y luego de la fe que decidí unirme, empecé, me acuerdo que empecé colocando contenido, por supuesto, en inglés. Y se me tocó la idea y como en ese momento era verano, ya tenía planeado un viaje a las costas de Slovenia. Entonces, me acuerdo con él y decidí, bueno, se me colunea junto con mi esposa, decidimos crear una mascota, que es la que pueden ver, pueden ver en alguno de mis posts y el posto de perfil de Discord, una jirafa. Y entonces le pusimos el nombre, la jirafa María y el van de Stimit alrededor de Slovenia. Y nos fuimos. Y así, mis primeros posts, van a poder ver que es este conociendo Slovenia. Fue mi idea y luego a través del chat, me conseguí con Manu y me conseguí con Fabio. Entonces, ellos me comentaron una idea. Al principio, lo que hice fue, cuando supe que ya estaban haciendo la promoción del contenido en español, ¿cómo se iba a escribir en español? Yo tenía anteriormente, había iniciado un blog personal, entonces tenía algunos temas ya, y lo que hice fue desarrollar y traer esas ideas. Y eso fue lo que comencé a escribir, más que todo desde el punto de vista de reflexión, de técnicas, de estudio, de trabajo. Eso fue parte del tema. Y lo intercambiaba con la parte de los viajes. Y posteriormente, inicié diferentes series. Es una serie de viajes, conociendo diferentes destinos, porque mucha gente, pero no tanto los destinos que es por la televisión, sino destinos escondidos de Latinoamérica. Entonces, me dediqué a colocar ese tipo de contenido e inicié otra serie que era de autores latinoamericanos. Y también coloqué varios artículos en relación a eso. Y ya más reciente, tengo una serie que se llama Conversaciones Curiosas, Curiosas Cosiones en Steam. Donde coloco diferentes temas. Y trato de colocar mi punto de vista en comparación con el punto de vista de alguien, no tuve que decir famoso, pero que hizo una conferencia, TED Talk, o hizo alguna presentación de alguna idea. Entonces, yo lo que hago es colocar el tema sobre la mesa e invito a la comunidad dentro de los comentarios. Y como lo digo ahí, mi idea es fomentar curiosas conversaciones en Steam. Las curiosas conversaciones, ajá. Sí. Y bueno, al principio, sí he tenido ese comentario de mucha gente que me pregunta, pero ¿quién eres tú? Porque no te consigo en Steam. A mí me costó trabajo porque, te voy a decir, ¿cuál es el problema? Que pones, bueno, ya me he dicho, es handmade. Ajá. Y te aparecen muchísimos handmade, you know, así como de handmade material o handmade, no sé. Exacto, ajá. Entonces, así, híjole, me fue muy difícil y entonces ya te conseguí ya por medio de otra persona del proyecto Cervantes para encontrar tu usuario, porque la verdad es que sí fue complicado. Sí, sí, yo había, se había escuchado de eso y también cuando empecé a trabajar, bueno, vamos a decirlo. Oye, ¿por qué decidiste handmade? ¿Por qué escogiste ese, más bien ese usuario? Sí, porque mi idea era de que cualquier tema que voy a colocar, o sea, va a tener mi punto de vista. Quería algo muy personal, independientemente que no iban a ser relatos, no me quería encasillar en hacer algo muy científico, sino quería que fuera algo sencillo, o sea, que era algo que se me iba a cubrir y lo iba a hacer. Correcto. Entonces dije, bueno, en ese momento me gustó ese, ok, me gusta eso, incluso primero lo pensé en español, o sea, pensé cuál iba a ser la definición, cómo crearía yo mi blog. Ah, en español, algo que fuera, o sea, que era algo que sea desarrollado por mí, original, que porte, que sea el mismo tema que alguien haya tomado, pero le quedó una referencia desde mi punto de vista, entonces, ahí apareció handmade. Ya, ahora ya entiendo muchas cosas, pero a ver, lo hubieras puesto handmade goose, goose handmade, pero bueno, eso también se presta luego a otras malas interpretaciones, entonces, pues lo entiendo muchísimo. Oye, y ahora, por ejemplo, Pablo, el equipo de curación, ¿cómo fue que te unes? Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo fue la invitación? Bueno, cuando se inició el proyecto, antes de que fuera Cervantes, que estaban todos dentro de Curín, entonces ya Pablo y Manuel, estaban ya ellos más involucrados, yo estaba haciendo contenido, entonces yo les comenté a Manu, mira, si a mí me gustaría trabajar con la comunidad, y hacer la promoción, porque yo igual estoy haciendo promoción en Venezuela, a través de mis conocidos, de mis contactos, para que las comiencen a traer contenido, entonces, si necesitan eso, me avisas, luego que se quiere hacer la arte, que comienza a crecer, que ya no se dan abastos para hacer toda la curación, luego que se da el boom de la audiencia desde Venezuela, los autores, escritores, artistas, venezolanos, entonces ahí él, también está Andrea, que también ella, estamos juntos manejando la cuenta Simón Bolívar, entonces, Manu volvió otra vez a comentar, mira, si estás interesado, estamos teniendo bastante contenido, si querés, te unes con Andrea, a hacer la curación, en principio del contenido de la comunidad venezolana, venezolana, ¿verdad? Sí, en un principio era así, pero ha ido expandiéndose, ¿verdad? O sea, hacia otro, buscan mucho sobre arte, y todo eso, ya no solo para Venezuela, aunque sigue siendo la esencia principal, si hay otro post que llame la atención, que tenga que ver con el perfil, ¿no? De arte, y todo eso, lo botan, es lo que yo tengo entendido. Exacto, en un principio quisimos dar, colocar la, la, el alba, en el que se estaba creando, luego, luego ya, o sea, hemos expandido, en cada uno de las cartas de los tags, hemos expandido, porque ya ahorita el contenido, eh, se ha multiplicado, muchas veces, el recibo, o sea, recibimos los comentarios de que, mira, ¿por qué mi, mi artículo no lo vieron, o se les pasó por alto? Pero es que, ¿verdad? Estos son, ya, ahorita la, la cantidad de artículos es alta, y entonces, eh, muchas veces se nos pasa por alto, pero bueno, yo, cuando la gente me da comentarios, mira, ¿qué pasó? Que tengo varios días, y bueno, colócalo ahí, en la, en la, en los canales de promoción, y, eh, y no te sientas mal, te vamos a ver, si haces contenido de calidad, de manera recurrente, te vamos a ver. Es que eso también creo que tienes mucha razón de hacer cosas de manera recurrente, ¿no? A veces, uno podría tener un extraordinario post, pero si no hay, eh, tanto, escribes tan seguido, no hay mucha interacción con la comunidad, y todo eso, a veces es difícil hacer que seas un poco más visible, ¿verdad? Eh, tu post y tu perfil, como tal. Exacto, sí, este, ese es un punto muy importante. Ajá. Yo, últimamente, eh, recién tuve, escribí un artículo hace, hace unos días, pero tenía, tenía como, creo que como un mes, dos meses, que no, que no, que lo que hacía era, o sea, hacer parte del trabajo de curación, en, nos concentramos también en, 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 hacer un, una, una pequeña repartición, vamos a decirlo, en diciembre, que yo creo que ese fue el, 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 mi introducción oficial, con, con el resto de la comunidad, porque mucha gente no sabía completamente que yo estaba, o sea, quién era esa persona que estaba con Andrea trabajando, una vez, en diciembre ya, fue un poco más obvio, digamosla así, porque dentro de, de ese, de esa, de esa repartición que hicimos, con la parte, gente desde la, de la comunidad, que elegimos, en 90 cuentas, y, eh, y decidimos, eh, que el porcentaje, que, que nosotros tomamos, de todo, de la, de la curación, que nosotros recibimos, de parte de, 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 de los, los votos, decidimos hacerle una, vamos a decir, un, un, un toque de motivación, a esas cuentas, de, de, eh, valorado en Steam, entonces, ahí, mucha gente, ah, entonces, ¿qué es lo que hago? Sí, bueno, entonces, y ahora, con este, con esta entrevista, se va a continuar. Ya, te, arroba, handmail. Handmail, ahí, claro que lo, oye, y si puedes ahorita compartir en el chat general la jirafa, la amarilla esa que dices, si tienes la foto del logo, ah, cuando acabemos la, la conversación, a ver si la puedes compartir, eh, yo la quiero ver, estoy muy curioso de hecho, eh, pero sí, oye, mira, podríamos, podríamos quedarnos aquí un buen rato, eh, platicando, y como le dije a todos los curadores, yo espero, bueno, que luego, eh, podamos, eh, seguir platicando, y unirnos, pues, para platicar de algún tema en específico, como ahorita lo vamos a hacer, que es de cine, pero de alguna de otra de tu especialidad, y que, pues, que tú te unas también aquí como anfitrión, eh, conmigo, ¿no?, para algún otro tema, eh, ahora bien, aquí en el dos mil dieciocho. Nada más, por último, lo que te quería preguntar, ¿tú qué buscas, eh, en un post que te, en como curador, ¿qué es lo que buscas? Por ejemplo, Andrea nos decía, hey, a mí me gusta el backstage de lo que pasa, ¿no?, de cómo se llega a una foto, cómo se hace el proceso creativo, eh, Nelly, por ejemplo, me acuerdo que me decía mucho de que una foto bien hecha, eh, vale muchísimo, no, no se necesita tampoco hacer un contenido tan grande, si es que esa foto va a impactar. Angie, igual, cada uno tiene varias características, por ejemplo, eh, la gente de Don Quijote, más bien Dresden, en este aspecto, lo que uno buscaba era, pues, la calidad en la escritura y todo eso, eh, que se contara una historia y todo eso. ¿Tú qué es lo que buscas aquí? Eh, bueno, yo me he dedicado más a, a, a la, a la parte de, quiero ver, tu contenido, o sea, ese contenido original y cómo cuentas la historia, porque muchas, muchas veces, varios de los autores que, que ya tengo la firma, vamos a decirlo así, que ya sé, ok, este artículo, este, este autor normalmente escribe de esta manera, eh, y me trato de prestar atención la voz como, como, no hará la historia, porque a veces simplemente están contando en relación a, a, si busco un artículo dentro de vida personal, en relación a, a, a algo que les sucedió. Entonces, yo trato de buscar esa, o sea, esa esencia de que yo me senté y escribí un artículo. Porque ese artículo es largo, pero tú te das cuenta que, eh, es, o sea, no, no, como, como tú dices, hice un artículo hoy, voy a, vamos a ver si me lo votan, y, y si no, bueno, ya no hago nada, entonces yo trato de ver, este, que se note que te sentaste a hacer ese artículo, no, no me refiero a que sea largo. No escribir por escribir, sino que haya algo que te enganche. Tienes ideas, eso, trocaste las ideas, porque muchas veces, yo veo artículos que son, eh, mira, hice un viaje, hice un, salí al parque hoy, pero, ajá, tiene la historia, me senté aquí, mira, comencé a ver, es eso, entonces, el artículo puede ser muy sencillo, eh, lo que estás diciendo, pero de ti como lo dices, y como lo estructuras, eso llama atención, y, y yo, y yo lo considero. Entonces, ahí tienen el, 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 ¿Sabes qué me viene? ¿Sabes qué me viene a la mente con lo que me dices? Como, por ejemplo, cuando yo veía, en este caso, pero era visual, cuando veía, ah, ubicas al pintor, eh, Bob Ross, que tenía su programa, en ese tiempo, y a la hora de estar haciendo en el lienzo y pintar algo, decía, vamos a hacer un árbol feliz, y todo eso, pero generaba como, a mí me daba risa, pero a la vez decía, pues es que esta persona está, a la hora de estar contando cómo está haciendo este cuadro y todo el proceso, es muy entretenido verlo, ¿no? No es solamente vamos a pintar este cuadro, sino cómo lo daba, y bueno, por eso tenía hasta su programa de televisión, ¿no? Ya en esos tiempos, uh, no, y ahorita, hecho, le están haciendo parodias, ¿no? Eso, definitivamente, las parodias, ¿eh? Sí, son muy buenas, entonces, pues bueno, pues te quiero dar las gracias, porque, pues bueno, te hayas tomado este tiempo de estar aquí con nosotros, obviamente te invitamos a que te quedes aquí a la conversación de cine de Star Wars, y pues bueno, pues nos estaremos viendo próximamente, a la gente que nos está escuchando, pues bueno, ya saben ahí dónde seguir, al buen Gustavo, Handmade, y pues bueno, ahí, de hecho sí pongan a la gente que me está escuchando, pongan ahí en el buscador Handmade, y van a ver que fue una hazaña, o bueno, al menos para mí sí fue, no sé, a lo mejor ya estoy muy inmenso, pero, y no lo encontré tan rápido, pero, pero Gus, feliz año, y pues seguimos en contacto. Ok, bueno, muchas gracias por el espacio, y este sí, pues voy a quedarme aquí a escuchar, a terminar de escuchar el programa, y seguro, seguro que podemos colocarnos de acuerdo, ponernos de acuerdo, y participar también en el podcast. Sí, perfecto, pues muchas gracias, y pues que tengas una linda noche. Ok, igual, nos vemos, saludos a todos en la comunidad, a todos los oyentes, chau. Nos vemos. Y ahora sí, pues damas y caballeros, pues ahora sí que lo que han estado aquí, he estado esperando, y pues bueno, de lo que es el podcast, pues es nada más y nada menos que de... Como ustedes sabrán, el pasado 14 de diciembre se estrenó el episodio 8, y lo que sería la segunda parte de esta, ya es la tercera trilogía que se hace de Star Wars, pero pues bueno, esta vez bajo la batuta de Disney, es nada más y nada menos que Star Wars The Last Jedi, los últimos Jedi, como lo tradujerán aquí en español, al menos aquí en México, y pues qué les puedo decir, tan solo ahorita los datos que se arrojan, es de que es la segunda película de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, con mejor estreno taquillero en la historia del cine, solamente detrás, curiosamente, de Star Wars, el despertar de la fuerza, que se estrenó igualmente en el año de 2015, en diciembre. Pues bueno, como siempre, como una compañía tan grande como es Disney, que como si alguno de ustedes todavía no lo sabe, Disney compró pues esta franquicia George Lucas hace ya cinco años y medio, y pues bueno, ellos tenían una, tienen una meta muy fija sobre lo que quieren hacer con estas propiedades, y pues bueno, la gente estaba muy emocionada por lo que iba a hacer pues la compañía, en cuanto a hacer una nueva trilogía, y pues qué es lo que ha pasado, que pues la verdad, desde que se estrenó en 2015 el despertar de la fuerza, ha estado lleno de controversia y de polémica, porque pues bueno, ya sin espoilear mucho, bueno, en el episodio de el despertar de la fuerza, pues la verdad es que decían que era una copia, una estafa, y que se habían plagiado técnicamente lo que pasó en, pues obviamente en el episodio cuatro con A New Hope, y pues bueno, ahora llega pues The Last Jedi, y pues hay de todo, hay de todo, y para comentar ahorita, sobre todo lo que está pasando con esta, película, y también para reseñarla, se encuentra aquí conmigo nada más y nada menos, por segunda ocasión, otra vez, a mi amigo Iván Pérez Añez, Iván, ¿cómo estás? hasta ahora mismo muteado, muteado, te tuvimos muteado por mucho tiempo, pero ya, ¿cómo estás? ¿cómo estás amigo? Antes que nada, feliz año, pues contigo, ahorita estamos, ahora sí, que empezamos esta, este primer podcast aquí contigo, tú eres, ahora sí que el co-anfitrión para esta, pues para esta, este primer podcast, y entonces, pues te quiero dar la bienvenida, y pues bueno, hemos estado platicando tú y yo desde hace un mes, también de hecho me tocó platicar un poco con Manu sobre, que queríamos hacer este podcast, ¿no? de Star Wars, porque, pues sí hay muchísimo de qué hablar, ¿no? Y sobre todo con todo lo que ha pasado, pues no solamente el mes pasado, ¿no? Sino en estos últimos, estos últimos años, ¿no? Estos últimos dos años. Sí, y lo primero, feliz año a todos, hay mucha animación en el chat, espero que siga así, nos lo vamos a pasar bien. Ah, ojo, antes que nada, perdón por interrumpirte, Iván, quiero, antes que nada, decirles que, hay spoilers, spoilers de esta película, y sobre todo lo que ha pasado en Star Wars, entonces, pues sí, la verdad, si no quieren escuchar los spoilers sobre lo que ha pasado en la película, por favor, sí le recomendaría que se saltaran este podcast, porque sí hay mucho de qué platicar, y pues no queremos arruinarles la experiencia en todo caso, entonces no quiero que luego me estén reclamando a mí, o a Iván, o a nuestros invitados que tenemos, porque aparte va a haber varios invitados, de que pues digan, ah, me arruinaron la película, ¿no? Entonces ya con todo eso, una disculpa, Iván, pero sí quería enfatizar esto. Sí, sí, muy bien, y además, tú y yo ya somos unas personas decentes, elegantes, y no vamos a insultar ni a soltar improperios. No, claro que no. Pero esto se va a quedar grabado en la blockchain para siempre, tenerlo en cuenta los invitados, tenerlo en cuenta todo el mundo, no nos pasemos tampoco, o sea, hay que tener la justa medida. Sí, el gran problema y lo que me desespera luego de la gente que es fanboy, porque no, de hecho aquí la comunidad siempre ha sido muy agradable, con cada uno de los posts que se han hecho, al menos aquí en Ispa Radio y en Steam y Tabla, la gente es muy agradable, pero yo luego lo veo en otros sitios de cine y de todo, que la controversia, les digo, al fin y al cabo es solo una película, no, 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 no se tiene por qué insultar y hacer varias cosas, porque luego estas cosas sí se salen de control. Sorprendentemente en contenido de entretenimiento, la gente se pone luego muy loca, pero bueno, esperemos que aquí no en este caso. Sí, y nos lo vamos a pasar bien, eso seguro. Bastante bien. Oye, Iván, pues este, pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Pues bueno, es dirigida por, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, se retoma ahora sí que el episodio 8 había mucha expectativa, porque pues muchos decían lo que comentaban en un principio, de que el despertar de la fuerza quedó a deber. Mucha gente decía, estaba bueno, pero también yo siento que es un poco más de lo mismo, de lo que ya había visto anteriormente en la guerra de las galaxias. Y pues bueno, ahorita llega esto. Quiero saber ahorita, nada más en breves palabras, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué te pareció la película? Pues para hacer una película de Star Wars, o sea, es una película de aventuras impresionante, la calidad es impresionante, pero falla porque esperas más. No sé si me entiendes, es como película de acción, es muy buena. Quizás la última un poco larga. Por cierto, el director es Ryan Johnson, una disculpa, es que lo tenía que anotar, pero ya es Ryan Johnson, el quien toma la batuta sucediendo a J.J. Abrams. Sí, Ryan Johnson, expresa, explicó una cosa rara que no llegué a entender nunca, porque explicó que la película está inspirada en Almas en la Hoguera, en Leathernet Send, en el puente sobre el río Queen, o sea, no entendí esas películas, esa mezcla, que se inspirase en eso. Aparte, algo muy curioso es de que Ryan Johnson, pues él sí es fan de la franquicia, o sea, él sí estaba muy enriquecido, antes de que tomara la batuta como director, sobre, bueno, sobre este proyecto, ¿no? sobre Star Wars, sí, lo conocía muy bien, y pues bueno, ahorita vamos a platicar de esto, pero para dividirlo, porque te digo, así podríamos hablar en general, ¿qué te parece si lo hacemos? Vamos a hablar primero de lo positivo de la película, lo que hayamos encontrado positivo, cada uno, y aquí, bueno, ahorita vamos a platicar contigo, luego con un invitado especial, que ahorita lo voy a estar mencionando, y luego al final yo lo doy, bueno, pues para platicar, ¿no? Vamos a segmentar esto. Entonces, pues, ¿qué te parece si platicamos de lo positivo? ¿Qué te gustó de la película? Pues que por el mismo precio puedes estar más rato en el cine caliente. Eso sería, pero le encuentras algo así que hayas valorado, yo había leído tu reseña, que luego se las voy a compartir aquí, si había cosas que te interesaron, ¿no? Que te hicieron, o sea, buenas, o sea, que te hayan agradado. Yo sé que luego había otras cosas que pesan más, y a veces es difícil encontrar cosas positivas, pero bueno, quería ver qué más podrías tú encontrarle. El comienzo, el comienzo me pareció impresionante, luego hablando con otros usuarios, he visto detalles que no caí en ellos, pero el comienzo dije, boah, peliculón, luego ya fue descendiendo, pero vamos, eh, efectos especiales impresionantes, calidad de sonido impresionante, o sea, como película es buenísima, lo único que, que claro, este tipo de películas exigimos un poquito más. Exactamente, creo que el gran problema, bueno, bueno, más que nada, vamos a seguir con lo positivo, es que te digo ya luego, luego yo me quiero ir a lo negativo, pero la verdad es que, ¿qué otra cosa? ¿Te gustaron los personajes? ¿Hay algún personaje que te haya gustado, que haya destacado, que digas guau o no? Sinceramente, no. ¿Ni Mark Hamill? No. Ni Mark Hamill como Luke. Ok, bueno, entonces. El mismo, el mismo estaba bastante, bastante disgustado. Sí, que eso ahorita lo vamos a platicar. La música, fíjate, ¿te gustó cómo se usaba en la música? En otras ocasiones me gusta más, más sinfónica, más, en esta pues es más estilo nuevo, más a lo Nolan, sin llegar a ser ni parecido, pero entiéndeme, las anteriores versiones pues son más, más sinfónica, más espectacular. Ok, perfecto, pues bueno, es que sí, la verdad es que yo esperaba que se hicieran un poco comentarios más positivos, pero pues bueno, la verdad es que, bueno, ahorita yo te voy a decir lo que yo veía positivo, pero quiero invitar ahorita en este momento a mi estimado War Trapa, que es uno de nuestros invitados especiales para, para Star Wars aquí en este momento. War Trapa, ¿cómo estás? Muteado también. Muteado también. Ahorita arreglamos esto. Ha quedado un poco negativo mi, mi, mi análisis sobre Star Wars. No, no, no está bien. Lo que pasa es que, creí que todavía había algunas cosas positivas, pero bueno, ahorita vamos, porque yo también, de hecho te digo, tengo muchos problemas con la película, pero sí, ahorita yo voy a comentar algunas cosas positivas que encontré, pero, War Trapa, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo te ha ido? Feliz. Feliz año, mi estimado War Trapa. Igualmente a todos. Sí, War Trapa, pues antes que nada, ¿qué te pareció Star Wars en pocas palabras? Está el episodio ocho, ¿estamos siendo muy drásticos o ahorita, en cuanto a cosas positivas, o Iván está siendo muy drástico, de que solo sería para estar caliente? A ver, es que partimos de la base que, que los episodios cuatro, cinco y seis fueron demasiado buenos. Entonces, partiendo de esa base. Es una de las mejores trilogías de todos los, ¿no? Sí, claro. Muchos lo consideran quizá la mejor. Episodios uno, dos y tres, que para mí fueron, ha sido lo peor que ha hecho Star Wars nunca. Y sobre todo, sobre todo el primero y el segundo. Y claro, bueno, después de, de esta nueva trilogía, un poquito, y esta no me ha terminado de disgustar. Es decir, sí que es verdad que había muchísimo, muchísima expectativa. Perdona, de que... Una pregunta, Huartrapa, se rumorea por ahí que, que tú eres fan de Har Har Binks. No, ya con eso le cortamos, muteamos ahorita a Huartrapa. Total, total, a este mutearle ya para toda la vida. Ya mutearle, ajá. Ya ha estado, flag, todo. Es un rumor, es un rumor, solamente quería confirmar. Flag, tampoco es todo. Sí. No, bueno, continúa. Nada, no, pues eso, que teniendo en cuenta que las tres primeras no fueron nada buenas, a mí el episodio 7 sí que me dejó así un poco flojete, pero esta me ha gustado, lo tengo que decir, me ha gustado. Sí que me esperaba más, pero me ha gustado. Dentro de lo malo, al menos. Sí, dime. no es que hay algo muy curioso ahorita que dices que te gustó y todo eso que se me había olvidado mencionar y es muy importante que tan solo el score en Rotten Tomatoes, para quien no sepa qué es lo que hace Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes es, como les digo, es una conversión, es lo que agarra un promedio de lo que los críticos han dicho sobre la película y hacen una calificación. Y en este caso, ahorita Star Wars se le está dando arriba del 80%. A lo que voy con esto es de que a los críticos les fascinó la película, así ahorita como con War Trapa. Sin embargo, al público, el público está, tiene 90%, tiene 9 de calificación, 90% de aprobación. Sin embargo, al público en general tiene un 5 de calificación, 50% aprobatorio. Nada más hay que mencionar esto para que vean cómo está dividido, de que hay gente que está muy apasionada por esta película y otras que simplemente salieron muy insatisfechas. Eso tiene su explicación muy clara. Unos cobran por decir lo que dicen y otros no. Híjole, yo no maté. Yo si fuese crítico, si me dedicase a esto, bueno, pero no cobro de las productoras, ni cobro de nada. Esto es una comunidad y recibo ingresos gracias a la comunidad. Si yo fuese un crítico que mi vida dependiese de yo, nunca, nunca, nunca me metería con Disney. Disney se ha quedado con todo el cine. Entonces, nadie muerde la mano que le da de comer. Sí, pero de hecho tú te harías muy famoso porque si fueras una persona anti Disney, anti tal y tal cosa, de cierta manera la gente que opina igual que tú leería las críticas y todo eso. Y hay gente que igual le gusta y todo eso. Y pues yo no siento. Tú crees que Disney le esté pagando a los críticos por haber dado una calificación aprobatoria? Tú, tú que crees, de las críticas? Tú que crees, Huerto? A ti que te gustó. Tú crees que les haya pagado Disney por haber dicho que es una película buena? Yo creo que el dinero mueve montañas, pero en este caso no me atrevo a decir que eso es así. Posibilidad? Pues seguro. Hay dinero por medio y tiene mucho dinero. Hay mucha discordancia entre lo que piensan los críticos y el público. No puede ser que me digas un 9 y un 8. Bien, pero un 8 y un 5. Un 5. De hecho, ahorita es un. Yo me fijo mucho en IMDB. Ok, en IMDB. Y tiene, bueno, que yo sepa, esta última tiene un 7 y medio. En cuanto a críticos o en cuanto a público? El ranking de IMDB es un, yo creo que, no, yo creo que es, no lo sé. De público, creo. Sí, pues no lo sé, pero vamos, es un 7 y medio. Y si miras las otras pelis, por ejemplo, tiene mejor, Despertar de la Fuerza tiene un 8. También hay que ser conscientes de que esta saga lleva ya 40 años. Las nuevas generaciones no tienen por qué ver mal esta película. Como repito, es un peliculón. O sea, de acción es un peliculón. Lo que pasa es que los que hemos vivido las anteriores tramas, ya vivieron hasta algo. Claro, es que es lo que hablamos. Los episodios 4, 5 y 6, eso es inalcanzable. O sea, ya pueden hacer lo que quieran. Totalmente está fuera de alcance de ninguna saga nueva. Oye, War Trapa, y a ver, pero vamos a seguir con este punto de lo positivo. Vamos a empezar así, que nos digas a ti que te gustó, porque bueno, eso me comentaste, que si te gustó, te dejó satisfecho de cierta manera. Entonces cuéntanos, ¿qué fue lo que te gustó? Vamos con lo positivo. a mí, bueno, lo que ha dicho Iván, es decir, todo lo que es la película en sí es un peliculón. O sea, tiene unos efectos especiales impresionantes. A mí la música, yo soy súper fan de la música de Star Wars, y aquí también lo clavan. Y bueno, lo que es la trama está bien. A mí, bueno, me gusta, lo que no me gusta, ya sé que me toca la parte que gusta, pero lo que no me gusta es que salgan personajes conocidos. Es decir, actores conocidos, no me gusta, no me gusta, no puedo con ellos. Es decir, yo soy muy fan de Benicio del Toro, pero no tenía que haber estado yo. O Laura Dern. Lo de Benicio es un insulto, lo de Benicio es un insulto, es el único hispano que sale y es el puto traidor. y con un personaje que quedó a deber muchísimo. Pero bueno, vamos a ser pacientes. Yo sé que queremos hablar de lo negativo, pero bueno, vamos a tratar de buscar algo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el, la, la trama con, con, a lo que, lo que hace, sinceramente, ese, ese rollo que tiene ahí de, al final, de lo que pasa, me gustó. El combate final, el rescate final, vamos a ponerlo así. Sí, a mí me, me gustó y, y bueno, no salí, yo tenía justo al lado a un friki máximo en el cine y estaba medio llorando, o sea, estaba como súper decepcionado y yo estaba mirándolo como diciendo, hostia, pero si ha estado guay, tío, era como, joder, pero no, no, a mí me gustó, no sé, a lo mejor me estoy volviendo demasiado Disney con, con mis hijas. Hombre, a mí ahora me viene a la cabeza una escena, una escena que sí que puede pasar a la historia del cine, el, el combate con los guerreros rojos, me pareció. Es lo que te iba a comentar, fue épica esa, ya ves si hay algo positivo, Iván, ya ves, ya me estabas desesperando, porque si, pues si hasta te habíamos platicado de la escena de los soldados rojos. Sí, pero son 150 minutos y, y la escena esa dura 10 minutos. No, sí, por eso, pero ahorita, pero ahorita te digo, vamos a hablar de esas pequeñas perlas y te digo, y pues ya, pero bueno, ahí sí coincido con los dos. Algo más, War Trapa, de algunos personajes más que te haya llamado, ¿por qué te gusta? De hecho, me gusta saber esa parte, ¿por qué te gustó la actitud de, de Luke, en este caso, de Mark Hamill? ¿Qué es lo que, que piensas? Porque hay gente que dice, y bueno, ahorita también lo vamos a platicar, que yo también ahí sí coincido con ellos, que lo hicieron un poco más débil, que esperaban que... Sí, yo sobre todo creía, no sé por qué, tenía la impresión de que no iba a dar la talla, porque después de los episodios donde él era el protagonista, muy, muy demasiado secundario, y bueno, no lo vi tan así, no sé, me gustó, la parte de la que sale, la verdad que me gusta. Ok, su filosofía, todo, o sea, todo lo que, lo que hace Mark Hamill en cuanto a su actuación como Luke Skywalker tiempo después, ¿te gustó? Sí, a mí sí, personalmente sí. Ok, ¿algo más positivo que te haya gustado? Casi que voy a esperar a que lo digas tú. Bueno, pues miren, de hecho ahorita me acabo yo de meter a mi post que yo había escrito, porque es como mi borrador ahorita acá, voy a empezar pues con lo positivo, ¿no? Y es igual lo que, lo que justamente lo que mencionaba Iván, que es lo que más me gustó, definitivamente la pelea en el famoso cuarto rojo, para mí fue muy memorable, una de las mejores escenas de combate en Star Wars, ¿por qué? Porque para mí cuando en la primera trilogía de Star Wars, pues obviamente por las limitaciones tecnológicas y visuales, pues obviamente los combates no podían ser tan impresionantes, ¿no? Si a duras penas era difícil poner un sable de luz en esos tiempos, ¿no? Era algo pues maravilloso, pues me imagino que no se iban a poder hacer grandes combates. En la segunda trilogía, que es más que nada la precuela, creo que ya se exageraba y se veían demasiado coreográficos. No se veía un combate, sino que todo estaba muy montado. Sí, o sea, parecía una coreografía y no se veía como una pelea. Aquí lo que me gusta, y sobre todo por esta pelea, es de, se ve muy real, o sea, se ve que entre la parte de fantasía religiosa de los Jedi, con estos combates que están haciendo con estos famosos soldados rojos, a mí me encantó. Sí se siente que es una batalla pues bastante impresionante, y son solo 10 minutos, pero cuando salió esa escena yo me emocioné, o sea, estaba yo un poco molesto en ese momento con la película, y veo esta escena, y la verdad es que me emocioné bastante. Los soldados rojos, que aparte, si se fijan, es cuando en el episodio 6, en el regreso del Jedi, se habían visto estos soldados rojos, que siempre estaban escoltando al emperador, y pues bueno, uno pensaba que era un Stormtrooper más, nunca los pudimos ver en acción, pero pues uno pensaba, pues si es la guardia real del emperador, algo fuertes han de ser, ¿no? En este aspecto, y creo que aquí en ese aspecto, Rian Johnson, creo que sí hace muy bien, este, darles este lugar, ¿no? De que son, son de, son de armas tomar, ¿no? Porque hasta el mismo Kylo Ren, que tiene entrenamiento Jedi, o Sith, o lo que quieran decirle, pues la verdad es que también a él le costó trabajo, ¿no? Entonces, a mí me encantó, visualmente aparte está muy padre, la utilización de los colores y todo eso, a mí me gustó muchísimo, esa es la parte positiva que veo de la película, creo que es lo que más me gustó. Mark Hamill, ahorita de lo que te preguntaba, War Trapa, la verdad es que, a mí su papel como Skywalker, de, ya de tiempo, de que ya es una persona grande, que está insatisfecho por lo que ha pasado en los incidentes, la verdad es que me gustó mucho, yo estaba esperando aquí un twist interesante, desafortunadamente no pasó, pero en cuanto a la actuación, de Mark Hamill, la verdad es que me gustó muchísimo, yo me atrevo a decir, que es la mejor interpretación, en cuanto a Luke Skywalker, y a Claudio, que me va a hacer, que ha hecho, a lo mejor porque en el otro lo veíamos un poco más juvenil, ¿quién? Si te oyes se va a enfadar, porque la hizo desgana, ¿la hizo quién, perdón? Sky, Skywalker, que la hizo desgana, ¿tú crees que se desgana? Es que hay, híjole, sería difícil explicar, a mí me gusta mucho la presencia que él tiene, la actuación, la filosofía es diferente, a ello, sí difiere un poco con él, con lo que hicieron los escritores, y lo que hizo el director, pero en cuanto a la evolución, en cuanto a lo que quería él reflejar, a mí sí me gustó, nada más que te digo, ahí va el twist, que luego ya les diré, que fue a la mismo tiempo que no me gustó, Carrie Fisher, Carrie Fisher, la verdad es que, ahora sí que como la general Leia, a mí sí me gustó muchísimo, creo que lo hace muy bien de la general, de la resistencia, me sentí un poco triste, a la vez de estar viéndola, y que pues no saber, que ya no está con nosotros, pero la verdad es que, me gusta a ella, su evolución, este rol autoritario, que ella también tiene, de autoridad, más bien, de autoridad que ella tiene, a mí sí me gustó mucho, me gusta mucho el personaje, como lo hicieron, este manejo también de la fuerza, que realmente ella tiene, se ve, y es algo que mucha gente, estaba muy curiosa, la escena, de cuando, pues ella sale volando, ahí en el espacio, que ya la gente, que estudia física, y todo eso, dirá, esto es imposible, pero pues bueno, esa escena, a mí me gustó mucho, porque muchos decían, no, pues es que Leia, pues, quisiéramos ver, que utilice la fuerza, y todo eso, ahí en ese momento, se pudo ver, y a mí me gustó mucho, le digo, su actuación, creo que luego, la desaprovechan un poco, cuando pasa este incidente, de que, quede inconsciente, y siento que pudo haber dado más, todavía, pero el personaje, la actuación, ella en cuanto a su actuación, Carrie Fisher, la verdad es que, me gustó muchísimo, es una tristeza, y es irónico, que, bueno, ya ahora sí, entro en territorio de spoiler, que ella sí, la actriz, que falleció, tenga el personaje, que sigue con vida, ¿no? Aquí en Star Wars, Daisy Ridley, la protagonista, la verdad es que a mí, se me hace muy bien, creo que ella, tiene mucho carisma, esto me refiero solamente, a la actuación, ¿qué les puedo decir? La verdad es que, si te atrapas, si te convence mucho, lo que ella está haciendo, y pues bueno, esto es un poquito, de lo positivo, a mí el final, de la película, y nuevamente vuelvo un poco a spoiler, sí me pareció bastante interesante, y de cierta manera poético, de cómo está contando este niño, la historia de Luke Skywalker, y luego viendo en ese horizonte, esa parte a mí me gustó, es que con Star Wars The Last Jedi, hay momentos que a mí, se me hicieron muy, muy memorables, y a la vez otros, que también me desesperaron, y que odié, esta película, es muy difícil para mí, de juzgar, pero esa parte final, les digo, la del niño viendo al horizonte, y este, que yo lo interpreto así, como que el balance, pese a que ya no hay Jedi, y todo eso, y que él está viendo, pues les digo, en teoría, ya ahorita, ya no existe ningún Jedi, y todo eso, pero que él ve al horizonte, y que él aspira a hacer lo mismo, que había hecho Luke Skywalker, me encantó, esa parte, me gustó muchísimo, creo que esa fue muy buena decisión, de Rian Johnson, ese final, no me atrevo así, que es lo que va a pasar, en el episodio 9, pero pues bueno, eso era lo que quería comentar, de lo positivo, a lo mejor yo, sí me emocioné con estas cosas, quería comentarlas, otra de las apariciones, que me gustó muy buena, fue el cameo, spoiler alert, otra vez, el de Yoda, que de hecho, no lo había escrito, en mi reseña, porque me gustó, la aparición de Yoda, porque, es el Yoda, que conocíamos, del imperio contra Taka, que tenía una, sabiduría, muy grande, pero también, me encantaba, como troleaba, a Luke, como le hacía, de cierta manera, esta burla, era un personaje, un poco divertido, alivianado, creo que, en los episodios, que hizo George Lucas, de las precuelas, era demasiado sabio, muy, muy poderoso, y no se le podía tocar, y aquí, pues bueno, el Yoda, que conocimos, era divertido, de cierta manera, y entonces, creo que Rian Johnson, en ese aspecto, lo agarra, como cuando, al Yoda, que conocemos, en el sistema de Igo, va en el imperio contra Taka, eso a mí me gustó, me gustó el cameo, lo que le dice a Luke, y pues bueno, eso serían ahorita, las cosas positivas, vamos a lo malo, vamos a lo malo, vamos a lo malo, invito a la gente ahorita, si encontraron algo positivo, de la película, que también lo escriban, pero pues bueno, no sé si coincidan conmigo, en algunas de estas cosas, que dije, pues adelante, si difieren, pues también, pero pues bueno, esto era más o menos, lo que yo quería contar, y pues sí, ahora sí vamos, a lo negativo, este, Iván, ¿qué te parece? Ahora sí que, pues sé que creo que tienes todo un libro, casi, casi. No, pero me voy a guardar, para poder dar paso a otros oyentes. Ok, vamos a empezar. No, pero espera, 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 no, 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 voy a decir tres apuntes muy cortos, a ver, yo, mi balance total, es que es una película de transición, el final que a ti te gustó, la verdad es que está bien, pero yo lo veo, un pelín facilón, o sea, no sé si es la idea del director, o es, los productores le han dicho, mira, esto no se acaba aquí, vamos a hacer una transición, vamos a crear nuevos personajes, déjanoslo abierto, de la manera que te parezca, es una manera, más o menos elegante, pero es un poco burda, el niño se mira, tiene el anillo, perdón, spoiler alert, no, bueno, pero, otro par de puntos, el tema de Skywalker, yo, o me despisté un momento, o di una cabezada, pero, después de estar peleando la chica mucho rato, para que él se incorpore a la pelea, a la lucha, no sé en qué momento lo convence, o sea, no sé cuál es el punto, el clip que dice, venga, ya lo hago, porque repite mil veces, no, 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 y de repente, sí, bueno. Es que ella no lo convence, quien lo convence es Yoda. Vale, me dormí, me dormí, sí señor. Sí, porque, de hecho, sí, tienes toda la razón, esta Rey, no lo convence, o sea, y ella se va muy decepcionada, y todo esto, y ahí, por eso te digo que, a mí me gustó el cameo, porque Yoda siempre fue, de hecho, Yoda siempre debe haber entrenado a los Skywalkers, porque, pues bueno, si no, bueno, también no habría, no existiría Star Wars, pero, no habría pasado un Darth Vader, y todo eso, porque, era muy inteligente, con este sentido del humor, no tomándolo tan serio, de cierta manera, hasta sarcástico, le decía, ok, sí Luke, la estás, sí, estás muy mal, estás muy resentido, sí, ya, destruya a los Jedi, y todo eso, pero también le da unos consejos, y ahí es cuando, por eso te digo, me gustó mucho ahí, cuando Skywalker le cae el 20, de, sí, tiene razón él, y tengo que aprender de esto, y pues ya, ¿no? Esa parte a mí me gustó, a lo mejor, no sé, te quedaste dormido, Huartrapa, ¿tú qué piensas de ese cameo, o de lo que dice Iván? Porque sí, en eso sí tienes razón Iván, o sea, fue no, 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 y no, y hasta que, bueno, pasa este incidente, o tú qué piensas de eso. Yo estoy contigo, sí, estoy contigo. Sí, eso tiene toda su lógica, ya te digo que ahí me debí de despastar, porque no lo vi, vi ayuda, flipé en colorines, el muñequito, muy bien, y la verdad es que ese punto, me lo salté, tal cual. Híjole, sí, es muy importante, porque él es el que vuelve a hacer que a Luke crean lo que todo lo que está pasando, y aparte no es así de, tienes que revivir a los Jedi, la, no, o sea, ella le habla un poquito más de lo del balance, y de que aprenda de los errores, pero de una forma muy, muy, muy bonita, la verdad es que a mí me gustó mucho. Y el tema del holograma, ¿os resultó creíble? ¿Os resultó a mí? Eso me dolió casi, después de tantos misilazos, era un holograma, es un poco duro eso. Sí, la verdad es que, pues le digo, te digo, hasta te digo, hay muchas cosas, de hecho ahorita también eso ahorita que mencionas de lo del holograma, me pareció muy impresionante la escena final, esta batalla con Kylo Ren, que también si se fijan es el homenaje a lo que pasó en el Hot System, que es el clima este, el planeta de hielo, ¿no? Que es técnicamente lo que pasa en esa película, en la batalla final. Ese escenario es impresionante, esa batalla es muy buena. Sí, visualmente está impresionante. ¿Te gusta lo del holograma, Iván? ¿Te gustó esa idea que hace Luke respecto a lo del holograma? ¿O no? Facilona, me pareció facilona, o sea, le falta profundidad. Ok, ok, perfecto. Bueno, pues a ver, hay gente que vamos a ver los comentarios ahorita. Si me quieres ayudar, Iván, en esto. Sí, tenemos a Saikola, que dice muerte de los hologramas. No, pregúntame, pregúntame, tranquila Saikola, ahora entraréis. Tenemos a Juanmi, con muchos hologramas, es poca diversión. Mucho hologramas, poca diversión. ¿Están escribiendo en el chat general ahorita? No, están en el chat Isparradio. En el chat Isparradio. Luego, otro detalle, también es spoiler salvaje, pero que también creo que ha creado polémica. Ok. La muerte de Snoke. Ah, ok, sí. Eso también fue un poco curioso. Ok. Ahorita va a entrar alguien más para cerrar la parte positiva. ¿Trens va a entrar? Sí, Trens yo creo que algo le gustó, también es especialista. Trens, ¿me puedes escuchar? Hola, sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Me oís a mí? ¿Cómo estás, Trens? Hola, Trens. bien, aquí escuchando atentamente. Oye, bienvenido, pues mira, dos preguntas y de todos modos ahorita te regresamos contigo. Igual, ¿te gustó la película? Defínenla ahorita en pocas palabras y lo positivo ahorita. Adelante. A ver, la película. ¿Te gustó o no te gustó? A mí, cuando la vi, yo la he visto dos veces, ¿vale? Entonces, cuando la vi por primera vez, no me gustó nada. De hecho, salí del cine horrorizado diciendo lo que es, o sea, que no entendía nada de lo que había visto. Y, bueno, después de la película estuve leyendo mucho sobre ella, escuchando podcast y demás, y no entendía por qué la gente la ponía, bueno, no todo el mundo, pero había gente que sacaba puntos muy positivos de la película. Entonces, pues, exacto. Dije, como ya sé lo que ha pasado, y ya sé de qué va esto, voy a volver a verla con otros, quitándome de encima un poco los, no los prejuicios, sino las ideas que cada uno venimos arrastrando a través de, de lo que debe ser Star Wars, que yo creo que ese es el problema para calificar esta película, que todos queremos tener una idea de lo que debe ser Star Wars, y cada uno hacer con ella lo que quiere. Es lo que ya pasaba a Rian Johnson, que ha cogido la película y le han dicho, haz el guión de Star Wars y haz lo que quieras con él. Y como decíais antes, que es un gran fan, pues, oye, ha hecho lo que le ha dado la gana. Entonces, hay gente que le ha gustado y gente que no. Correcto. Después del segundo visionado, que ya te digo que lo hice un poco con la mente muy abierta, en plan, vale, voy a intentar entender qué me están queriendo decir con esta película, pues, a mí me gustó bastante, voy a parecer un psicópata, ¿no? Al principio lo oí y luego me gustó, pero, ya te digo, la vi desde, desde un punto de vista diferente, y, y la disfruté, disfruté ciertas tramas y ciertos detalles que no había pillado la primera vez, y, bueno, cosas a destacar, me gustó mucho como Rey se tira directa, bueno, aquí estamos, spoiler, ¿as algo, no? Spoiler total. Sí, pero ya la gente que está escuchando ya sabe, ajá, de que son spoilers, ajá. Pues nada, me gustó eso, como Rey, cuando empieza el entrenamiento, entre comillas, con Luke, se tira de cabeza a la oscuridad, sin importarle los peligros, ni qué le puede pasar, eso me gustó mucho, y como va buscando ahí, respuestas, respuestas, de quiénes son mis padres, he sido pensando, ¿será Luke? ¿será Pepito? ¿Juanito? Y al final, todo eso da igual, lo que importa es que es ella y punto. Ajá, correcto. Y cosas que me gustaron también, pues lo que dice Kylo Ren, que es un poco el, todo el, lo que arrastra él en la película, que es, mata lo viejo, y olvidemos todo lo que sabemos hasta ahora, que es, yo creo que el problema que tiene esta película para algunos, que destrozan todo lo que es estargoso hasta ahora, intenta crear algo nuevo, dice, olvidemos los Sith, olvidemos los Jedi, empecemos de cero, y la rey, empecemos tú y yo juntos, algo nuevo, ¿no? Que esa es mi pregunta, tú entonces, a ver, Kylo Ren ya es considerado un Sith, o sea, él al decir, mata lo viejo, bienvenido, lo nuevo, es, voy a empezar con este lado oscuro, ¿cómo lo dirían ustedes? ¿él maneja este balance, queriendo traer este balance? No está muy bien definido eso, ¿no? Yo creo que el personaje de Kylo Ren está completamente perdido, porque en el episodio anterior mata a su padre, ¿no? Entonces todos pensamos, vale, ya es el malo malísimo, el Sith, el nuevo Darth Vader, y en este capítulo vemos que no, que sigue ahí dudando, ¿no? No sabe ni lo que es el bien ni lo que es el mal, y yo creo que en el momento que le dice eso a Rey, de mata lo viejo, que están los dos juntos, se supone que lo oscuro y la luz, pues ahí yo creo que él está proponiendo una unión, ¿no? De las dos cosas, y empezar a partir de ahí, pues algo que no se conocía hasta entonces, lo que pasa es que la intención le dura poco, porque luego se vuelve a cabrear, pero no sé, a mí es el personaje que me gusta bastante. Es un niño mal mimo, mal criado. Es lo que yo pienso, es lo que yo pienso, ese es mi gran, que sí suena como un niño que, ah, tuvo una infancia terrible, y por una conclusión, y yo aquí esperaba ver a una persona más, a lo mejor más caricaturesco, que fuera más malo, o sea, para un Sith, lo que sea aquí, y entiendo lo que quería darle el director de las capas, o sea, de que Kylo Ren, y también lo que tú dices, Trens, de decir, bueno, es una persona que está luchando como cualquier persona, entre hacerlo bueno, hacerlo malo, y todo eso, pero creo que está mal logrado, porque al menos en lo que le dieron en el guión, es de, pues sí, tengo problemas con mis papás, todo esto, y, pues bueno, me voy a volver malo, 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 para no afrontar, pues que no me llevo bien con mi papá, porque de hecho eso lo dice en el despertar de la fuerza, que no era muy buen padre Han Solo, y entonces, no sé, ese fue mi gran problema con él, que como lo dicen, es un niño malcriado. Pero la manera de matar a su padre en la anterior, a mí me pareció dura, o sea, es una de las escenas más duras, yo creo, de toda la saga, porque parece que lo está convenciendo, que ya se sobreentiende que no lo está convenciendo, pero esperaba algo más espectacular, esa muerte, encender el láser y atravesarlo, y hasta luego, y se acabó Han Solo. Ok, Trens, ahorita regresamos contigo, vamos a empezar con lo negativo, también ya lo igual, ahorita retocamos eso contigo, para que nos des tu opinión. Ahora sí que, pues de lo negativo, a ver, vamos a empezar ahora contigo, War Trapa, ¿qué fue lo que no te gustó de la película? Bueno, yo lo que he dicho, en general, son pequeñas cosas que a lo mejor no son concretas de esta película, pero no me gusta que haya estas apariciones de personajes ya famosos, que quieran unirse ahora, que ya está todo creado, no me gusta, lo de Benicio del Toro no me ha gustado absolutamente nada, y de hecho, leyendo, es que alucino, porque Benicio del Toro rechazó el papel de Darth Maul, o sea, de hecho, ya lo había aceptado, pero cuando George Lucas lo recortó en la película, él rechazó ese papel, es decir, ya intentó, ya usó, meterse en Star Wars. Ok, ¿qué más? Y ahora lo ha conseguido y nada, mal, no me gustó. Bueno, negativo, y es que ya, bueno, ya lo habéis dicho un poco todos. Sí. En general, es un poco complicado llegar al nivel que todos esperamos. Eso es muy cierto, de todos modos, aunque se hubiera hecho una película, no, bueno, es que le iba a decir muy bien hecha, pero para los críticos, por ejemplo, está bien, creo que a nadie va a quedar satisfecho, parece como si fuera la política también, ¿no? De que, si hay un presidente extraordinario, siempre va a haber gente insatisfecha que va a estar insultando igual. Creo que también así es la condición humana, de que uno tiene cierta idea, ¿no? Hasta cuando uno está viendo un partido de fútbol, ya se cree como el director técnico y que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor otra cosa que es también, que no me termino de gustar, es que hay demasiadas coñas, es decir, hay demasiados momentos de risa. Eso es abrir tanto el abanico para pillar a tantas edades que hay cosas que sobran. Sí, sí, a mí me dio la impresión de que, pero, pero, porque se está riendo la gente, no, no mola nada, es decir, no, no, yo no quiero reírme, hostia. En el momento de Chihuacá, yo sigo insistiendo, me parece insultante. Pobre hombre, se va con un pollo y tiene ahí un asejo con los ojitos, ¡ay, qué bonito! No, hombre, no. ¿Quieres que te platique un poco? que es Disney, total. Ah, eso es Disney. Disney ya está vendiendo los famosos porcs, porque así se llaman los porques, y este, y pues los va a explotar todavía al máximo. Eso, ¿no? Entonces, eso fue creado específicamente para, pues para vender mercancía para los niños, ¿no? Entonces, pero a mí sí me, sí me parecieron enternecedores, sí me gustaron, porque también se podría decir lo mismo de los Ewoks en el episodio 6. O sea, pero los Ewoks, los Ewoks tienen su historia, los Ewoks, ojo con los Ewoks. No se lo puede tocar, ojo. Sí, pero yo me refiero a que son comercializables, o sea, de hecho, sí, los Ewoks, de hecho, un Ewok te puede sacar las tripas, o sea, te va a devorar, ¿no? O sea, sí, te va a destrozar un Ewok, o sea, no va a tener misericordia, de ti, pero, o sea, los iban a quemar vivos, o sea, se los iban casi a quemar, así a prender a fuego lento, y comérselos, ¿no? En la escena cuando le está diciendo a Tripio, ¿no? En el episodio 6. Pero, pues, bueno, el aspecto que los crearon era de, vamos a hacer unos que se van ositos a que los vamos a abrazar, ¿no? Entonces, esa parte también, bueno, sí se ha aplicado, ¿no? Desde, te digo, desde hace 30 años. Pero sí, bueno, eso es lo que se quería vender. Sin embargo, creo que el humor no es como el de Jar Jar Binks, creo que en ese aspecto sí, sí también. No, 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 aproximadamente. Hombre, Jar Jar Binks es un bicho hasta las cejas de LSD o algo le pasa. Oye, que a ver si parto ahorita el trailer son estos de Star Wars. ¿Te acuerdas, Iván, que me mandaste tú el link de esto de trailers son estos? Hay uno de que hacen sobre toda la trilogía de George Lucas, de la precuela. Sí. Entonces, son muy buenos porque ahí, pues dicen todos los errores, ¿no? Que ellos ven. Eso hay que compartirlos en el canal. Ese no lo he visto. Esta noche lo veré, hombre. Ahorita sí, los comparto ahorita aquí en el chat. De hecho, ahorita lo estoy buscando. Pero, pues, a ver, Iván, adelante porque creo que también tú tienes mucho que comentarles en lo que busco. el honest trailer para pasarlo, pero adelante. De lo negativo. De lo negativo. ¿Quieres platicar más? No, yo, si quieres, abrimos un poco coloquio. No, mira, yo es que me gustaría platicar un poco de, porque hice toda una lista de lo negativo. Porque no quiero que piensen que, porque como yo soy fan de todo eso, este, soy, pues, ahora sí que soy fan, ¿no? Pero, pero no me gustó la película. A mí hay varias cosas que tengo problemas. Entonces aquí quiero compartirlo con la gente y que me digan si coinciden o no. ¿Te parece? Perfecto. Voy buscando ya mientras tanto el trailer honesto. Ah, trailer honesto de la amenaza fantasma. Bueno, de lo negativo rápidamente para la gente que nos escucha y me pueden decir ahí lo que opinan. Algo que a mí me desesperó es lo que hicieron con el personaje de Finn. Me metieron ahí como si fuera una miniserie, minipelícula de Finn con la chica de Vietnam, con la vietnamita, que también luego lo convierten como en una historia de amor, que es también ahí el arco de Benicio del Toro cuando van al casino y todo este mundo ahí, que también de hecho ahí curiosamente aparece este niño. Yo odié esa parte. De hecho, un amigo mío que ya había leído spoilers me decía si quieres salir por palomitas o bebidas o todo eso, cada vez que salga Finn te sales, porque en ese momento yo no había pedido mis snacks y pues sí tenía razón. La verdad es que qué desperdicio, la verdad es que qué desperdicio de tiempo. Sabía lo que querían hacer de cierta manera porque si ellos tenían una misión importante, pero como lo manejan, luego esta chica de Vietnam no, o sea, simplemente no me convenció. Creo que ahí solamente la quisieron meter, nada más por meterla ahí, porque decían tenemos que meter un interés amoroso o tercero en discordia y con Finn. Igual lo que dicen de Benicio del Toro, la verdad es que igual qué desperdicio, porque Benicio del Toro a mí se me hace una persona muy talentosa y la verdad es que lo hayan metido aquí de esta manera muy mal. Lo que me lleva a la siguiente cosa que es Laura Dern, que es la general, que es la que está ahí, que toma, es la general sustituta cuando la princesa Leia está inconsciente. En ningún momento yo le digo y creo que ahí también el director tenía esa intención de hacerla ver en un momento como débil y todo eso, pero sí llega a desesperar mucho. Y no sé tú, Huartrapa, si viste la gran decepción también que se me hizo a mí fue, vamos a empezar con una que es la de el Capitán Phasma o la Capitán Phasma. No sé tú qué opinas de esa, porque desde el episodio 7 pintaba para ser como un general de los Stormtroopers muy interesante y la verdad es que creo que la utilizaron muy, muy mal al Capitán Phasma y la forma igual en como ya la matan aquí, porque ya quitaron a este personaje. La verdad es que qué decepción del Capitán Phasma. Es un poco forzado. Es un poco sustrante. No, era así como de tener, hubiera sido un personaje, de hecho, yo me atrevo a decir que el Capitán Phasma lo que querían hacer con este era ser como un tipo Boba Fett, pero ahora versión femenina, igual donde querían hacerlo como corto, porque Boba Fett tampoco tiene muchas apariciones en la trilogía original, pero que les quedó muy mal. Y para mí ha sido demasiado forzado. Sobra totalmente. Sí, el combate que tiene ahí con Finn. No, o sea, simplemente no sé, o sea, a mí me decepcionó mucho que todo esto tiene que ver si te pones a ver con el arco, con los personajes que más interactúan con este personaje, que lo interpreta, de hecho, este actor John Boyega, que de hecho es bastante buen actor. Él ahorita salió en una película que se la recomiendo muchísimo, que se llama Detroit, que platican sobre los incidentes que pasaron, si no me equivoco, en los ochentas, donde hubo un toque de queda, porque los policías estaban enfrentando con un barrio afroamericano, y lo hacen tipo terror y drama psicológico muy intenso, y él ha recibido muy buenas críticas, es muy buen actor, y eso es a mí lo que el coraje que me da, que lo hicieron como una miniserie de tipo Disney, de hecho, como las series que van a estar haciendo ellos ya próximamente de televisión, pero que, no sé, a mí me desesperó mucho esto, no sé, ¿tú qué opinas de este arco de fin con la vietnamita? ¿Y qué opinas ahí? No, lo que te digo, para mí es sobra totalmente, es decir, todo ese rato de más que es lo que, esos minutos extras que no tienen otras pelis, que está en la más larga, pues ha querido meter demasiado así a forzarlo, a lo mejor, yo no sé, en un futuro es muy importante, pero vamos, para mí ha sido súper forzado, y lo hubiera eliminado rápidamente. Es la película más larga, son 150 minutos, y da a mí, la impresión que me dio, es que en el montaje se quedó muchísima parte, y a lo mejor, si vieses todo el metraje completo, habría partes que estarían más trabajadas, pero me dio la impresión de que se pusieron a grabar, y al fin, hostia, que esto se nos va de las manos, que nos vamos a tres horas y media, vamos a cortar por donde podamos. Y el director, de hecho, había dicho que la versión final era de tres horas, eso sí está comprobado. Eso sí está confirmado. Eso puede aclarar más que quedaron cojas, y que no quedaron bien. Pasó exactamente con Batman contra Superman, que de hecho, la película dura tres horas y media, y que también ahí hicieron un, como decimos en México, un desmadre en la edición, que bueno, hizo que la película también tuviera consecuencias severas, en ese entonces. Pero a mí lo que se me hizo atroz, a mí me odié muchísimo, fue lo de Snoke, lo de, ahora sí que, pues sí, el primer, ¿cómo se dice? El supremo, el canciller Snoke. La verdad es que, me gustó muchísimo, como les digo, lo que pasó en el cuarto rojo, con el combate entre Rey, y más bien Kylo Ren con los soldados, pero, ¿qué forma, no? No sé si ustedes sienten que fue un gran desperdicio, lo que hicieron con, con este, con Snoke. Se creó tanta anticipación, mucha gente se preguntaba, ¿qué es Snoke? Bla, 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 llega esto, y, ya, no, no, simplemente así, bueno, lo matamos, queríamos ver un poco todavía más de su poder, no sé, porque sí se veía una persona extremadamente poderosa, y, yo no sé ustedes, pero a mí me hubiera encantado, ver a Luke, a Luke Skywalker, perdón, combatir a Snoke, en algún momento, llámese flashback, lo que sea, y aquí, no, o sea, simplemente les digo, yo siento que fue muy desperdiciado, terminé muy, muy enojado, en la manera en como utilizaron este personaje, ¿no? Que al final, de hecho ya llega a ser poco trascendente, si te pones a pensar. No sé si fue Trent, quien me lo dijo, que también le había parecido muy mal. Es, es impresionante, porque, aparte veías todo el potencial, cómo podía someter a Rey, podía someter a, a Kylo Ren, y entiendo lo que quería hacer el director, pero creo que fue mal ejecutado, decir, vamos a enfocarnos a esta, a esta nueva generación, bla, 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 lo que decían de vamos a acabar con lo, con lo viejo, el bienvenido, lo nuevo, pero Dios mío, mínimo hubieran puesto un combate interesante, de poder entre leyendas, ¿no? Como Luke Skywalker y todo esto, y se fueron ahí, sí, ahorita ya te voy entendiendo, Iván, por la vía fácil, ¿no? Entonces, y creo que sí, hubiera sido súper, fan, súper, fan pleaser, así le digo yo, satisfactorio para los fans, ver a Luke Skywalker, mínimo, dándose unos buenos trancasos, golpes, con, con algún villano, ¿no? Como en este caso Snoke, ¿no? Para, haber visto su poder, porque todo el mundo decía, pues es que queremos ver, qué tanto ha evolucionado Luke Skywalker, con esto, y pues mínimo, como lo que pasa, creo que es lo único que me gusta del episodio 3, cuando Yoda se enfrenta, pues a, por eso ahora sí, que a Palpatine, ¿no? Al emperador, me gustó, o sea, era lo que se tenía que hacer, ¿no? Y, pues en este caso, creo que fue un gran desperdicio, no sé qué más quieran comentar sobre esto. Bueno, pues si puedo meter baza yo aquí. Claro, claro, dime. Bueno, entiendo lo que decís, pero por, o sea, por un lado, el personaje Snoke, yo creo que no tiene ningún sentido, ni en esta película, ni en la anterior, puesto que se supone que tiene que haber convivido, bastantes años junto con Darth Vader, y antes ni existía, y esto de repente sale de la nada, que se supone que aún es un gran Sith, y antes no se sabía nada de él, pero bueno, al margen de eso. Pero así al igual, bueno, no sé si, yo no leo los cómics, pero yo lo que he leído, es de que, pues bueno, ahí sí siempre va a haber alguien que sea, no necesariamente un Sith Lord, pero que sea afín al lado oscuro y todo eso. Yo sí vería a varias personas, al igual que como son personas afines a la luz, que fueran personas igual de este lado oscuro, ¿no? Entonces, pero vuelvo a lo mismo, y ahorita lo que mencionas, que no se explica ningún contexto, y lo que yo creo que la gente lo que quería, era ver la historia de Snoke, o por qué no sabíamos de él y todo eso, y aquí creo que cae en eso, ¿no? en lo que tú comentas. Perdona, Mau, un momento, que War Trapa se tiene que marchar, vamos a despedirle con un fuerte aplauso. Bravo, no War Trapa, pero concluyamos con esto. Me ha surgido un imprevisto, que, oye, muchísimas gracias, y que, nada, que ya os escucharé en el podcast. Ok, oye War Trapa, pues muchas gracias por estar aquí. Un saludo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, Trent, a ver, no sé, ¿tú qué opinas de esto? Sí, pues eso, precisamente lo que dices, que no se explica absolutamente nada, entonces, si este personaje está explicado en cómics, libros y tal, pues me parece muy bien, pero la gran mayoría de la gente que no conocemos nada de eso, lo que queremos saber son las cosas en las películas, y en las películas no se explica nada. En cuanto a cómo muere, os estáis quejando que, bueno, que os habría gustado, que habría estado mejor un duelo épico, ¿no? Pero yo creo que a mí me gusta que muera así, o no así, sino no de forma épica, porque si no estábamos haciéndolo de siempre, de el gran villano con el gran héroe enfrentándose a una batalla, entonces, nos quejábamos en la película anterior de que era una copia de lo antiguo, y ahora cuando hacen cosas diferentes nos quejamos porque no hacen lo de siempre. No, pero yo lo que quiero aclarar es de que yo no hubiera dejado la resolución con Luke Skywalker, por ejemplo, derrotando a Snoke. Sin embargo, sí me hubiera gustado ver si una batalla así como las que pasan de, para ver este nivel de poderes, ¿no? y todo eso, que la resolución, y de hecho que Snoke fuera el villano o que hubiera sido, no sé, había tantas teorías como que decían que era el entrenador del emperador, y que por eso estaba viejo, porque el emperador lo había tratado de matar, pero sí, no, quiero aclarar eso, que no era la resolución en cuanto a, ya así con eso se va a arreglar la película, pero que se hubiera, se hubieran medido, no sé si me entiendes. Yo habría sido un puntazo, perdona, perdona, no, eso que dices, le veo la lógica, pero para, partiendo de esa base, de, pues, no copiar lo antiguo, pues, ponte muy freaky, pero se levanta de la silla, se tropieza, se cae y se mata, habría sido mejor esa muerte que no la que hicieron. Híjole. Bueno, no sé, yo qué sé, no me refiero a la muerte en sí, que en los detalles de la muerte me dan un poco igual, lo que me refiero es que creo que, que Bayon Johnson en esta película, en muchos aspectos, ha aportado por lo diferente, y esto es uno de esas partes de lo diferente, de lo que pienso yo. Chicos, si os parece que esto parece una plantación de nabos, vamos a invitar a Saikola, a Saikola, a que entre. Me toca. ¡Hola! ¡Hola! Saikola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien, bienvenida aquí al programa, ¿cómo ha estado? Bien, interesante, aquí, escuchándolos. Queremos una visión femenina del asunto. Bueno, en primer lugar, allá, sí ya, Saikola. no fue bien trabajado, yo entiendo que trataron de usar un poco de su humor de Disney, y de meterlo ahí, pero de verdad que no me pareció. Otra cosa que no me pareció fue la vietnamita, como habían dicho, porque trataron de meter ese elemento romántico, pero si ya teníamos el elemento de rey, o sea, ¿cuál era la necesidad de meter a la vietnamita? Y otra cosa que me parece horrible, ay, dime, Mau. No, correcto, sí que sí, coincido contigo con lo de la historia de amor ahí, de rey y todo eso, y que dijeron, vamos a meterlo aquí para hacerlo más interesante, pero adelante, sí. Claro, por supuesto, porque sí, en fin, está peleando o está combatiendo para salvar el, para salvar lo que es la rebelión y todo esto. Además, yo quiero saber su opinión de verdad sobre lo del hiperespacio, o sea, porque es primera vez que vemos que se utiliza el hiperespacio, o sea, para ir contra una flota del imperio, o sea, ¿qué les pareció eso? El kamikaze que hace Laura Dern, el general. Ajá, ese, ese, ¿qué les pareció? Me pareció, a mí me pareció una buena propuesta, a mí me gustó, se me hizo muy humorístico, bueno, no, y es incidental, lo de que ya no tenían la gasolina, porque nunca lo habían utilizado ellos anteriormente en las seis películas, siete películas ya que han hecho, de mencionar, pues es que nos vamos a quedar sin gasolina, ¿no? Pero bueno, eso lo utilizan para, bueno, pues para poder poner esto de la batalla, ¿no? Que estamos ahí, pero, pues sí, fuera de eso, o sea, a mí no me molestó eso, la verdad, lo del Yoda, lo del Yoda te refieres a cómo lo utilizaron en cuanto a el concepto o a cómo se ve visualmente, o ambas. Ambas, porque, ambas, ambas, yo me parece que fueron ambas porque, no sé, ese toque todo humorístico, extraño, Disney, que hubo ahí, no me pareció, y también como fue hecho, no me pareció tampoco, o sea, es como que resisten pain, ¿me entiendes? Mira, contigo coincido en una cosa respecto a eso, creo que sí el Yoda, en cuanto a visualmente, sí queda un poco a deber, creo que se pudo haber hecho mejor, sin embargo, como lo comentaba al principio, checa el episodio del Imperio Contraataca, y vas a ver que es el Yoda humorístico y sarcástico, que conoce al principio Skywalker cuando llega, y a mí lo que me gusta y que ahí hacen ese homenaje, era de que igual Luke Skywalker siempre era desesperado, de cierta manera negativo, y entonces Yoda siempre agarraba esto a su favor, de forma humorística para centrarlo, entonces a mí me gustó este humor que le pusieron a Yoda, porque les digo, bueno, yo te quiero decir, no es de Disney, sino de el Imperio Contraataca, así era el Yoda que se conocía, ya después lo que hizo George Lucas, era decirlo, vamos a hacerlo todo poderoso, serio, que nadie se puede meter con él, y pues bueno, a mí me gustó haber visto este Yoda nuevamente, que fue el primero que conocimos, pero pues no, o sea, te digo, simplemente eso, ¿no? pero visualmente creo que coincido, pero no sé si tú te acuerdas de ese Yoda, de este Madagoga, ajá, pero es que el humor de ese Yoda era un poquito más negro, o sea, si te acuerdas, era un humor un poco más negro, este es un humor más Disney, o sea, es lo que a mí me pareció, ¿me entiendes? Híjole, no, yo ahí sí lo siento, yo ahí sí lo siento igual, pero, pues bueno, Yoda siempre fue sarcástico, a mí me gustaba que fuera así, ¿no? Que el ser, que el Jedi más poderoso de todos los tiempos, siempre fuera así, y no fuera tan predecible como, ah, yo soy muy serio porque soy muy poderoso, y muy sabio porque ya soy viejito, ¿no? Entonces a mí me gustaba que fuera así como divertido, ¿no? Y que llegara y le dijera, ay, Luke Skywalker te extrañaba, porque extrañaba, ¿cómo eras tú así de impulsivo? Me encantaba eso, o sea, o sea, decirle, ay, me acuerdo que eras tú un niñito menso, que ya decía, sí, ya la fregada, todo, ya yo fracasé y todo eso, y ahora decía, ay, niño, niño, todavía tienes mucho que aprender, no sé, eso es mi opinión. Pero es que yo creo que volvemos a, siempre volvemos, vamos dando vueltas y siempre llegamos al mismo punto. Ajá. Es abrir tanto el abanico, abren abanico de edades, y abren abanico de multiracial, hay que meter un asiático, hay que meter un hispano, hay que meter un negro, hay que meter, lo quieren abrir para todo el mundo, porque claro, es, cuanto más público tienes, más, más vas a ingresar. Y con la vietnamita creo que quisieron hacer esto, de diversidad, porque Disney luego lo tiene muy, le gusta hacer este tipo como de, ya no sé si también se diga en español, la agenda, empujar la agenda, porque así se dice, no, de querer decir, bueno, vamos a, que vean que hay diversidad, que vean que hay en esto, y en Star Wars se presta, y creo que aquí llega a perjudicar un poco, no sé, y es lo que pasó con este personaje, y es muy triste, porque de hecho ella no tiene la culpa a la actriz como tal, sino fue lo que se le dio, el material que se le dio, porque ha recibido muchos comentarios malos, y haters, que es lo que decía Iván en un principio, de que hay que distinguir entre, que es simplemente una película, pero no te vas a lanzar a insultar al actor, y todo eso, y desafortunadamente, pues esto ha sido contraproducente para ella, este personaje para, que ella interpretó, pues tristemente no, no le ha sido benéfico. Ok, y otra cosa, ¿qué opinan ustedes, con respecto a, ¿cómo se llama?, a que se inició esto de la dinamita, fueron a lo del casino, para rescatar, ¿me entienden?, o sea, ¿para qué hacer todo esa miniserie, como ustedes están explicando?, porque no tuvo ningún sentido, ¿para qué lo hicieron? Porque querían hacer como, yo me atrevo a decir, que esta misión, era lo que querían hacer, y lo retomaron igual, del episodio 6, que era esta misión, que tenía Han solo, para desactivar el escudo, que con este van a desactivar, lo del imperio, quisieron hacer algo similar, sin embargo, aquí cayó, como si fuera una miniserie, de televisión, nunca se sintió cinemática, si es que existe esa palabra, ¿sí?, entonces, y ese fue el gran problema, ¿no?, y que, no, o sea, y que igual, o sea, los personajes, como, en este caso, volviendo a repetir, lo de, el capitán Phasma, y todo eso, no cuadró muy bien, igual Benicio del Toro, muy mal, y pues bueno, eso, más que nada, fue lo que, pues lo que afectó, ¿no?, a este, a este arco, y es muy triste, porque te digo, como digo, John Boyega, ya el dúo que estaba haciendo con Rey, con todo, con todos los artistas principales, la verdad es que, lo estaba haciendo muy bien, y aquí lo, lo hicieron muy secundario, muy, muy secundario, es muy triste, pero bueno, yo espero ahorita todavía queda una película más, y que, de hecho, la gente, es lo que está reclamando, espero que se hagan caso, ajá, eso, Trent, tú que la has visto dos veces, tú le has encontrado lógica esa parte, perdón, a la de, a la del, la parte del casino, y, o sea, lógica, tiene un, tiene sentido en la historia, que a mí lo que me gusta además, es que al final, no sirve para nada, porque les pillan, y todo lo que han estado haciendo, se va un poco al garete, pero lo del casino, lo del casino, para mí es insoportable, uff, me recuerda un poco a los episodios 1, 2 y 3, llenos de efectos, todo sin sentido, carreras de los caballos esos horribles, bueno, a mí no me gustó nada, todo lleno de muñequitos, como todo muy visual, pero que ni siquiera, ni siquiera tiene espíritu Star Wars, a mi entender, no sé, a mí no me gustó nada eso. Y, me acuerdo cuando empezamos a hablar de, de esta película, que me diste un par de detalles, sobre la física, que yo no había caído, y casi me muero, los derrapes, y los tiros parabólicos, es que, a ver, Star Wars, para mí, yo que, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, no es una, una saga de ciencia ficción, para mí es fantasía, solo, porque de ciencia no tiene nada, no, claro, eso son las naves, las naves derrapan en el espacio, bueno, desde siempre, todas las piruetas que hacen las naves, son propias de hacerlo en una atmósfera, con aire, cuando un avión vuela, es porque va apoyado en el aire, entonces, cuando la nave está en el espacio, los movimientos no tienen nada que ver, lo de los par, lo de los parsecs también, lo de los, sí, eso también, yo que sé, está todo lleno, por ejemplo, se viajan otra vez de, viajan por, a la velocidad de la luz, y se van al casino, y están, se supone, yo que sé dónde, pero siento, yo que sé, un año luz de distancia del otro sitio, y se comunican por un intercomunicador, como hablando así en directo, luego eso, la nave va lanzando cañonazos, la nave de Snoop, detrás de la rebelión, y los tiros son parabólicos, como si hubiese gravedad, o los bombarderos igual, los bombarderos funcionan como un B-52, tirando bombas hacia abajo, por el efecto de la gravedad, que en el espacio no hay, yo que sé, son un montón de cosas que no, pues eso, es una película fantástica, como el Señor de los Anillos, no es de ciencia ficción, a mí me entiendes. Claro, ¿te gusta la forma, y vuelvo, nuevamente vuelvo a entrar en spoilers, la muerte de Luke Skywalker? ¿Crees que era necesaria? Es que, necesaria sí, porque así nos lo quitamos de encima, ¿sabes? Porque a mí, a mí, pero eso es lo que voy, es lo irónico, ¿no? Y lo que hicieron los, los creativos, ¿no? los ejecutivos de Disney, es de, vamos a matar a lo viejo, y bienvenido a lo nuevo, pero también, lo irónico de que Carrie Fisher, ¿no? Más bien que el personaje, la general, que es la única que queda viva, y no tiene a la actriz, ¿no? Pero igual no está muerto, ¿eh? ¿Quién? Luke Skywalker no tiene por qué estar muerto, no te preocupes, que si dentro de tres películas lo necesitan, dirán que se había ido a McDonald's. Y como ha tenido excelentes críticas, y de hecho, yo lo que creo que van a hacer es, porque tanto críticos, como mucha gente, pese a que dicen de lo de la farta, de fuerza de Luke, muchos quieren a Mark Hamill, o sea, lo adoran, lo quieren bastante, y no solamente por eso, porque para los fans y nerds, han de saber que aparte Mark Hamill es la voz del Joker en la serie animada en Estados Unidos, entonces, hay muchos videos, son buenísimos, ahí chequenlos, o sea, a Mark Hamill se le quiere muchísimo, y entonces, ahorita que él lo han recibido de cierta manera muy bien, yo creo que lo que van a hacer ahorita, y de lo que se está reescribiendo el guión, es de que lo van a utilizar a él, aunque sea como fantasma, ¿no? O sea, pero lo van a utilizar todavía un poco más. ¿No? O no sé tú qué piensas de eso, Iván. Sí, yo creo que si ahora analizan las críticas que va haciendo la gente, tienen muchas personas que se dedican a eso, van a hacer un estudio de mercado de qué es lo próximo que tienen que aparecer en la saga, y si ven que tiene cabida, como ha dicho Trent, es una película fantástica, y no hay ningún problema en o revivirlo, o crear un holograma, o lo que sea. Y fíjate, lo que estaba pensando ahorita también de lo que sea War Trapa y también lo que decías tú, es que ese final, que a mí de hecho me gustó mucho, el que dices que se fueron por la vía fácil, hubiera quedado de hecho bastante bien al final del episodio 9, que todavía no existe. es que ese final, creo que ahí sí que era... Ajá. Ese final, si tú vas a matar a Luke Skywalker, ¿qué problema hay en que se sacrifique por la rebelión? Porque haces un holograma para 5 o 10 minutos después que desaparezca por la fuerza, o por lo que sea. Esa parte a mí me decepcionó mucho, a mí sí me hubiera gustado que estuviera presente. Y nuevamente, y aquí, Trens, tú me puedes decir, ¿cómo es posible...? O sea, yo entiendo igual, o sea, ya lo de las capas que tiene Kylo Ren, el actor, lo está haciendo muy bien este Adam Driver, me gusta mucho, de hecho, él como actor, pero ¿cómo tú entiendes que si Rey, de cierta manera, por ejemplo, en el despertar de la fuerza, aunque yo sé que él estaba herido del abdomen en ese entonces, ya lo derrotó una vez, de cierta manera, le salva la vida nuevamente en este combate, en el cuarto rojo, ¿qué te interesa otra vez volver a ver este niño mal creado? Y vamos a dejarlo de las capas, sino que todavía no tiene todavía esa fuerza, que Rey siendo ya pudiendo entrenar, más bien al ser bien entrenada como Jedi, ¿qué te va a interesar a ti un combate otra vez entre ellos? ¿Tú meterías otro villano ahí que esté también oculto? ¿Qué opinas de esto? Yo nada más me refiero en cuanto a estas batallas, Rey la ha ganado dos veces, una, bueno, fue por eso, por la herida, y la otra, bueno, aunque no lo combatió, le salvó la vida. Sí, pero lo que dices, en esta última vez, no combatió con él, ¿no? Es como un punto de debilidad de ella, yo creo ante la oferta, esa extraña de él, de unirse, no sé, no sé por qué, no sé por qué lo hace, no sé si es que quieren crear ahí un medio rollo amoroso, desde que el otro sale sin camisa y tal, enseñando músculo. No sé si han visto, no sé si ha llegado a ustedes lo de el reto Kylo Ren, no sé si la gente del chat, el reto Kylo Ren que es subir una foto como los pantalones, como el que tiene sin la playera, y que subas una foto, así se llama, en México está muy famoso, el reto Kylo Ren, ahorita les busco yo una foto, así está, sube, sube tu foto, porque le hacen mucho troleo, en cuanto a eso, pero, ok, tú dices eso, de que no lo combatió, sin embargo, estaban combatiendo al mismo nivel con los soldados rojos, y Rey, de cierta manera, le tiene que pasar el sable de luz, para derrotar a uno, entonces, es a lo que voy en ese aspecto, solamente en cuanto a combate, ¿qué te interesa tú ver, verlos combatir ellos nuevamente, o tú crees que deberían de meter a otro antagonista ahí? Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, porque sobre todo, como las películas cambian tanto de manos, se lo quitan a JJ Abrams, se lo dan a este hombre, hace lo que quiere, luego por lo visto, la siguiente, la va a volver a coger JJ Abrams, correcto, aquí no hay una dirección clara, cada uno hace lo que quiere, entonces, cuando JJ Abrams coja la tercera, pues, no sé por dónde va a salir, pero todas las intenciones que tenía este hombre, con esta película de ahora, seguramente, desaparezcan, o se quedan en el olvido, pero, personalmente, dime, pero yo pienso lo siguiente, de la misma manera que estás planteando, de que pueda haber una resucitación de Luke Skywalker, podría pasar de que Snow vuelva otra vez a la vida, porque es que yo no consigo que lo hayan matado de esta forma, o sea, no lo consigo, yo no sé si ustedes lo consiguen, pero yo no. Yo también, ajá, dime, adelante, no creo que tuviese ningún sentido, ni que volviese Luke, ni que volviese Snoke, o sea, si empezamos a revivir muertos, y ya, entonces ya vale todo, y da igual lo que pase, porque, es la vía fácil, tiene importancia, entonces, si vuelve Luke, sería en forma de, de forma de estos, como Yoda y tal, y Snoke, no tiene ningún sentido que vuelva, ¿sabes yo? Entonces, nos quedamos como malvados, nos quedamos como malvados, que Kylo Ren, o sea, no, y es que, es que yo creo que, que la intención de, de Rian Johnson es, eso, deshacer todo esto de malvado, y héroe, sino, hacer algo nuevo y diferente, lo que pasa es que se ha quedado a medias, y tendría que haberlo terminado en la siguiente, pero como no lo va a hacer él, nunca nos vamos a enterar, yo creo que quería plantear una nueva cosa, que no hemos visto hasta ahora, entonces, que sería como, eso, ellos dos, Kylo Ren y Rey, gobernando el, y ahorita, y ahorita, parece, parece mentira, parece mentira que se maltrate así, una, una historia que, que tiene tirón, que tiene muchos fans, y que parece como improvisado, coge y haz lo que quieras, mientras vendas, y hagas taquilla, que eso es cierto, esta película ha hecho mucha taquilla, parece como, no sé, no, no tratan bien, la historia en sí, y es que, y el gran problema, y ahorita, bueno, tú tienes, dices de lo que Ryan Johnson, y bueno, de JJ Abrams, de que cada uno tiene, sabe lo que quiere hacer, pero, no, hay quien, ahora sí que quien decide, y también lo que dice Iván, es Disney, o sea, uno podría traer una, una idea muy, muy interesante, como de Ryan Johnson, y todo esto, pero Disney es quien va a decidir, y yo lo que me atrova a decir ahorita, es de que Disney, pese a que sabe que tuvo buenas críticas, ahorita sí tiene, va a modificar muchísimo el barco, que puede ser un poco, riesgoso también, porque, al saber que mucha gente lo dio, van a querer, ellos meter mucha mano, tampoco le van a dar tanto control, a JJ Abrams, y, creo que ahí va a haber, puede haber un problema, de por sí, algo que, bueno, no sé si tú vas a saber Iván, o Trens, es de que, Kathleen Kennedy, es la encargada, es la directora de, de Lucas Films, ¿no? Que es la, la que representa Disney, ¿no? Así como Kevin Feige, representa Marvel, que él ha hecho un extraordinario trabajo, ¿no? Por eso, a mucha gente, pues es fan de Marvel, y, pues no hay tanta controversia, sí sé que hay, sí sé que también hay mucha gente que las odia, pero bueno, con Kathleen Kennedy ha pasado algo muy interesante, y también lamentable, que ella ha tenido problemas con directores, ¿eh? Ahorita la película de Han Solo, no sé si escucharon de este escándalo, que con la película de Han Solo, te despidió a los directores, dos semanas antes de acabar la grabación de la película. Sí, pero ¿por qué? Porque el director, por lo visto, era un gilipollas, con perdón. Eran dos, sí, se llaman, se llaman los de Roots Brothers, pero, ok, dices exactamente eso, pero dos semanas antes, o sea, tú sabes cómo va a ser el estilo de la película de un director, desde antes que lo contratas. Tú cuando hablas con un director, y yo te lo digo porque como yo ahorita que estoy trabajando como creativo, estoy trabajando con un director, yo ya sé lo que va a ser el director, ya sé su estilo, tengo pláticas, tengo juntas con ellos, yo quiero esto, esto y el otro, y aparte dices, bueno, conforme se va dando el proceso creativo, tú lo vas viendo, pero dos semanas antes, ahí algo no está bien. No, pero tiene explicación, porque tú puedes apreciar mucho el trabajo, el metraje que están haciendo, pero los eliminas de toda la fase de montaje. Entonces vas a hacer tú, después, la película que quieras, con las imágenes que han tomado ellos, que pueden tener una calidad estupenda. Sí, bueno, a mí sí, yo digo que diez días antes, Kathleen Kennedy, ella ya sabía, y aparte te voy a decir algo, los hermanos de Russo, tienen este sentido del humor, muy norteamericano, que ha recibido de cierta manera buenas críticas, porque ellos hicieron la película de Lego, no sé si tú la viste. Sí, muy buena. Muy buena, bueno, ellos hicieron esa película, la de Lego, y las de 21 Jump Street, y 22 Jump Street. Entonces, a lo que voy yo con esto, es de que Kathleen Kennedy tuvo problemas con ellos. Dices, ahorita tú, Iván, ok, está bien, pues suele pasar, y a lo mejor ellos hicieron un mal trabajo, hicieron un Han Solo, que no debería de ser. Ok, eso está bien, puede pasar, ¿no? Diez días antes, se me hace todavía peor. El problema es que también para la trilogía que iban a hacer con, más bien, en el episodio 9 lo iba a dirigir Colin Trevorrow, Colin Trevorrow es el director de Mundo Jurásico, hizo otra película que ahorita no me acuerdo, que creo que tú reseñaste también, no me acuerdo. Y a él, igual Kathleen Kennedy, no tuvo buena química con él, lo despidió, con la de la película de Rogue One, también tuvo muchos problemas con el director, estuvieron metiendo muchas cosas, y también acabaron muy mal los directores. Entonces, van tres situaciones en las cuales sí te dice que no están teniendo muy buena química, los creativos, con la gente de Disney para hacer Star Wars. Porque unos buscan, unos tienen un concepto de película, los creativos imaginan algo, y me imagino que después, esta chica tiene que ser la que vaya y hable con ellas. La que aprueba. Sí, pero con influencia y con presiones de la parte comercial de Disney. O sea, los que le digan, esto sí, esto no, queremos ir por este lado, y eso a los creativos nunca les ha gustado. Exacto. Pero aquí yo lo que te podría decir es de que, ella no ha tenido ese liderazgo que se necesita, o la creatividad para hacer las películas, porque con Kevin Feige, que ya lleva 12 años haciendo las películas de Marvel, yo sé que a ti hay muchas que, por ejemplo, no te gustan y todo eso, sin embargo, van subiendo en cuanto a taquilla. O sea, las películas para ahorita, para llegar a la de la guerra del infinito, fue por todo el trabajo que se hizo. Él es el que aprueba, hace y deshace lo que él quiere, pero se pone muy bien de acuerdo con los creativos, con los directores, con las propuestas. De los más de 10 años que ya lleva él a cargo de Marvel, solamente ha tenido un problema con un director, y fue para la de Ant-Man, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es de que quizá también el liderazgo y la cuestión aquí con Kathleen Kennedy, ni ha sabido bien controlar a la gente que te está poniendo el dinero, que es Disney, ni tampoco ha sabido mediarlo con los creativos, ¿no? No es un rol tan fácil. Yo, de hecho, sí estaría a favor de que la echaran, porque ya lleva ya tres, o sea, tres incidentes, y no sé ustedes, no sé tú qué piensas, ¿tú crees que la taquilla para el episodio 9 sea perjudicada? ¿Por esta, por lo del episodio 8? No. ¿De que al público, o crees que de hecho vaya a superarlo? No, la taquilla ya es un asunto que va totalmente aparte de, de la parte creativa, de la calidad del producto, o sea, hay productos que ya se venden solos, y la gente, nos guste o no, a mí esta última no me ha gustado mucho, pero la nueva la va a ver, lógicamente, y vosotros también, y claro, todo lo que ha vivido aparte de la historia de Star Wars, le guste o no, la va a ir a ver. Eso es verdad, mala buena, van a seguir asistiendo. A mí es algo que me encanta, que aunque haya mucho de Marvel, o de DC, o de varias franquicias, de todos modos ahí van a estar viéndola. ¿Por qué? Porque también va a necesitar material para seguir odiando, porque tú necesitas seguir alimentando ese odio, o seguir alimentando ese amor que le tienes a una película, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero no sé, o sea, te digo, yo sí me atrevo a decir que la del episodio 9 podría tener una taquilla baja, pero bueno, eso son predicciones. No digo taquilla baja, también quiero aclarar de que no va a ser de, van a perder 600 millones de dólares, ¿no? Pero si, por ejemplo, los últimos Jedi, estoy poniendo ahorita aquí un número, si hizo 206 millones de dólares para esta película, a lo mejor para el episodio 9 va a tener 190, o sea, no estoy diciendo que va a ser dramático. Pero es igual, es un bombardeo por saturación. Hoy he abierto un paquete de galletas para mis hijas, unas galletas tosta rica, puedo decir la marca tranquilamente, y venía con dibujos de Star Wars. Ibas por la calle y le pegas una pata de una piedra y te sale una chapa de Star Wars debajo. Es saturación, al final los quieres porque... Sí, creo que se nos fue, Iván. Estaba llorando, he ido a buscar una galleta de esas. Ya, fue tanto el poder del marketing que se nos fue, se nos fue a comer la galletita. El lado oscuro me llama. No, no, no. Pues habrá que ver, ¿tú qué crees que vaya a bajar la taquilla? Y te digo, no dramáticamente, claro, pero de que, por ejemplo, si esta hizo 205, quizá la otra haga 180. No tengo ni idea. Es que la bola de cristal se me rompió esta mañana limpiando, se me cayó al suelo y se me rompió. No, no, no sé. Lo que yo creo es que a Star Wars va a ir a verla siempre un montón de gente. O sea, incluso los más frikis de la saga, aunque hayan puesto esta para ir, la siguiente irán. Y si la siguiente es una mierda también y vuelven a hacer otra, irán. Pero ahora, te voy a decir algo. todo esto depende de la película que va a salir este año de la de Han Solo. Si la de Han Solo se llega a descalabrar muy fuerte, que se está prestando a que pueda estar muy mala, yo me atrevo a decir que sí. ¿No? Porque si es cierto, viene otra película este año. Claro, claro. El problema que tiene Disney es eso, es hacer una película cada año y la saturación, como dice Iván, es espectacular, no solo en cuanto a películas, sino en cuanto a merchandising. Entonces, ¿durante cuánto tiempo vamos a estar aguantando una película de Star Wars al año? Que está muy bien, pero es saturante, o sea, ya al final, por tanto querer apretar la máquina, las historias van a cojear y van a salir churros. Es normal, no puedes hacer todo bien. Es un estilo, yo lo llamaría el efecto Walking Dead. En Walking Dead la están cagando por saturación y Star Wars me daría pena porque que te hagan una película cada cuatro o cinco años la esperas con ansias, pero como empiecen año tras año, ahí la van a cagar. No, y de paso tenemos una mal y después otra mal y después otra mal. O sea, te voy a imaginar, si querés el nivel de saturación encima, la gente va decayendo. Oye, por ejemplo, y Disney, te digo, no pierde dinero porque tan solo estaba yo en los parques temáticos hace tres meses y era impresionante que ibas a comer algo, una hamburguesa o algo así y te vendían de postre los churros de Star Wars y eran unas cosas maravillosas que era una base donde el churro era de color azul, tenía polvito, canela, pero la pusieron color azul y la otra, el sable, era el churro rojo. Entonces era de que nos compramos, mi amigo, yo, tú compras el churro rojo y yo el azul y hasta se dabas ahí las mini peleas con tus churros. Eso me dio muchísima risa y en 2019, que es también cuando va a salir Star Wars, la conclusión de esta trilogía es de que pues también abre el parque temático, ¿no? Bueno, va a abrir Galaxy's Edge por parte de Disney y entonces pues ellos no van a parar porque también ellos ya van a sacar el streaming para competir con Netflix y obviamente van a sacar estas miniseries de Star Wars, pero sí, como tú dices, Iván, yo creo que sí va, esto va a generar una fatiga tipo Walking Dead. Sí, se están haciendo con todo y no es bueno. Pero, bueno, ha llegado el momento ahorita de concluir porque, bueno, ya nos extendimos muchísimo y pues yo le quiero agradecer pues a todos los invitados ahorita, bueno, vamos a empezar con las damas, Saiko, muchas gracias Lola, Saiko Lola, te lo agradezco mucho, ¿cuál es tu nombre otra vez, por favor? Saiko Lola. Saiko Lola, vamos a sacar Saiko Lola, pues encantado de conocerte, estaremos aquí obviamente en contacto y te invitaremos a otros programas, igual, Trent, te lo agradezco muchísimo, la verdad es que me encantaron tus aportes porque son así como muy técnicos y me gusta mucho eso, eso está bastante bien, me encantó, es bastante divertido, y pues como siempre, Iván, pues te lo agradezco mucho, a ver si luego podemos platicar de Pixar, a mí no me felicitas por mis aportes, ¿esto qué es? No, no te felicito porque difiero mucho contigo, no, no es cierto, no, ya sabes, si no, no estaría siendo contigo este, yo te quiero dar, yo también te quiero, yo también te quiero, te amo por el emotivo, ahorita, amor y clamita, no, pues ya sabes, te lo agradezco como siempre y pues seguro seguiremos haciendo más contenido de cine porque hay mucho que tocar, por ejemplo, me han dicho de superhéroes, que también hay, yo sé que hay mucha gente que no le gustan los superhéroes y este, o las películas de Marvel, otros son de DC y todo eso y también se puede platicar mucho y seguiremos también recomendando películas, este, con ustedes y pues bueno, ya les estaré preparando el siguiente contenido de, para Steam y Tabla próximamente, así que, pues estén al pendiente, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo, pues para escuchar todo este podcast y pues bueno, los invito por favor a que sigan las cuentas también de todas las personas que estuvieron aquí invitadas como Psycho Lola, Psycho Lola, ¿así estás en Steamit? Bueno, sí, en Steamit soy Psycho Lola, en toda esta conversación he estado subiendo una serie de fotos textilidad de Leila Esclava y pueden verla todas las escrituras y la verdad. Ok, Psycho Lola, contigo Trenses a Trens, ¿verdad? Trens. 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 Y pues bueno, y contigo Iván, como lo había dicho Juanmi también, que está en controles, así le digo ahorita a Juanmi que está en controles, le mando un saludo. A Juanmi muchas gracias por estarnos ahí ayudando en la grabación. Este, pues a Iván lo pueden seguir en como Iván-Pérez-Añez o su alter ego que es Aniestudio. Eso es, eso es. Es Aniestudio, de hecho, Aniestudio. Entonces a mí los invito también que me sigan, estoy como Mauricio Vite, también los invito, les agradecería mucho si se pueden suscribir a mi canal de YouTube y que comenten ahí en los videos que subo. Yo más que nada lo de los, esto es spam, uno de los parques temáticos, de Disney, pero soy el anfitrión, así que los invito, se los agradeceré muchísimo. Yo quiero seguir creciendo no solamente en Steemit, sino también en los contenidos que hago con las otras redes sociales. Se los agradeceré mucho, me puedan apoyar con eso, pero también lo más importante, que sigan la cuenta de Ispa Radio, por favor, no solamente en Steemit, que bueno, es la principal, sino también en YouTube, que es donde se comparten el contenido que estamos ahorita aquí transmitiendo en vivo. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, Steemit todavía sigue creciendo y no es tan grande como por ejemplo YouTube, que es el segundo buscador más grande del mundo, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente va a ir descubriendo Steemit y más gente se va a ir uniendo por YouTube. Entonces, gracias por favor, únanse ahí a Ispa Radio Cervantes, por favor, en esas dos cuentas. Y pues bueno, que lo compartan con sus amigos, por favor. Así que pues muchas gracias, nos estaremos viendo en la siguiente transmisión. Bye, bye. Bye. Una última cosa, ahora va a empezar la curación en vivo. ya va a empezar la curación en vivo, en una hora, ¿no? En una hora más. En una hora más. Estar atentos si tenéis tiempo todos. Aquí ya va a empezar la curación ahorita en vivo, este, para dentro de una hora con siete minutos. Y ahí va a estar Juan Miguel Salas también. Va a estar, de hecho, creo que con Manu también es lo que estaba leyendo. Entonces, pues bueno, va a estar muy divertido. Entonces, pues por favor, quédense una horita más o vayanse a tomar una bebida, un snack, lo que sea. Y pues bueno, nos vemos en un ratito. Así que pues bueno, cuídense. Chao. Un abrazo a todos. Gracias. Saludos a todos y a todas. Bye, bye.